Un atrángame por poquito, seguimos visitando el Museo de la Lucha Libre Mexicana, Mulby en Tijuana. Si estás por aquí, oye, tremendo. Cuando vine a Triple Manía a Tijuana, estás aquí, tienes que hacer de esto parte de tu visita. Han estado desde la empresa del señor Lutero, te han venido aquí. Parte de la colección también incluye momentos, butacas de la Arena México. Dorian, su mamá, nuestra presidenta, han venido aquí al museo. Y si te gusta la lucha libre, tienes que estar por aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí fundado del museo? El museo dio sus puertas el 29 de abril del 2017, con todo y la pandemia nos detuvo como año y medio, pero aquí seguimos conchándole ganas y pues ahora sí que disfrutamos de esta bella lucha libre y que la gente venga y conozca lo artesanal, lo bello y lo bonito de este deporte. Porque tiene cosas en detalle, máscaras como aquí ustedes están viendo, son originales, máscaras usadas, aquí ustedes no están viendo una copia brata, son máscaras. Y aquí está la historia de la lucha de cabellera. Hay un lugar donde en vez de estar poniendo postes por todo electrónicamente a través de monitores, tú puedes ver la historia de lucha de cabellera, de máscara. Y miren, miren todo esto. Equipos, equipos concretos como aquí la primera dama de lucha libre de Tijuana, Rubí Garlenia. ¡Wow! Uno de los exóticos de Tijuana, su gran acompañado, su marido, Star Boy, el buen Chamu, Camarón Negro, Bluebird II, dentro de los demás equipos que tenemos. Y estamos preparando, les dije, les digo, tenemos un piso más donde estamos preparando porque ha habido, nos han visitado, gracias a Dios, más de 480 luchadores al museo y ha habido donaciones, que una máscara, que unas muñequeras. El problema es, aquí en Quito y aquí en Pongo. Vamos por acá, repito, corriendo para acá. Vamos por acá. Porque aquí está todo el río de Rey Misterio. De hecho, él vino, no esa máscara y ese pantalón. Esto fue donado por Rey Misterio, pero lo que me hace curioso es la parte de aquí, donde su tío Rey Misterio le deja honrar su nombre, pero antes fue Colibrí. Sí, miren ustedes, ¿cómo tú te imaginas que de Rey Misterio Jr. va a Colibrí? Y aprovechamos entonces para hablarte de la noticia. La gente está furiosa porque se han enterado que para WWE Backlash en Puerto Rico tienen a Seth Freaky & Rollins contra Omas. Y no tengo nada contra el gigante Moreno Omas, pero oye, es Backlash. No hay nada de madre de noticia en esa lucha. Y me enoja que siendo Backlash un pay-per-view de regreso a Puerto Rico, el segundo en la historia, que estaba Bunny como el anfitrión y todo esto, que tengas a uno de los mejores talentos, Seth Freaky & Rollins, sin quitarle nada al gigante. Pero no, tú puedes poner al gigante Omas con otro. Pero tú tenías que aprovechar ese momento en Puerto Rico para darle a la gente un banquetazo de lucha. Seth Freaky & Rollins. Ya hubiera sido contra uno de los Judgment Day o contra un Finn Balor o el mismo Demon Balor o cualquier cosa menos eso. Y la gente está súper molesta con eso. Y yo te digo una cosa. Yo creo que en este momento donde Dover es la dueña de WWE, de UFC, estas decisiones incorrectas, creo que van a marcar algo negativo porque el producto tiene que cuidarse. Tú no puedes tener un mejor talento como Seth Freaky & Rollins y meterlo contra un gigante que está haciendo un buen trabajo, pero son dos velocidades, son dos mundos. Seth Freaky & Rollins es una lucha, una poesía. Ponerlo con alguien como él es limitado. La historia de David y Goliath no funciona. Y la gente está muy enojada. Terminando con esta visita que estamos haciendo aquí, miras todo lo que tiene que ver con Rey Mysterio. Y el que está tomando esto para nosotros, Oscar Schott García, le dijo aquí a nuestro amigo, sobre todo que tiene colecciones originales, que le ha hecho el trabajo a Rey Mysterio y las va a donar también a quien se que tiene que pasar aquí por el Ministerio. Los horarios del museo, los horarios del Museo de la Lucha Libre Mexicana. Viene, sale el domingo de 10 de la mañana, 6 de la tarde, aquí estamos. Sí, y por eso respaldamos. La pasión de la lucha libre está aquí. Se respira ese momento. Bendita lucha. Para Lucha Libre Online, mujer de parte de nadie va a ser mejor. ¡Apañame!